Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. El gobierno de Chiapas y la comunidad universitaria de la UNACH reforestarán 85 hectáreas de la cuenca del río Huehuetán, anunció el gobernador Manuel Velasco al entregar 90 mil plantas en localidades. En Chiapas se destinan 516 millones de pesos a espacios educativos. Uno de ellos es el nuevo edificio de laboratorios con el que ahora cuenta la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNACH en Huehuetán. 30 empresas chiapanecas que ostentan el distintivo marca Chiapas participan en la Semana Nacional del Emprendedor realizada en la Ciudad de México y que culmina este viernes. Es una plataforma de actualización y enlaces comerciales. Autoridades federales, estatales y municipales sostuvieron una reunión con los Comités Ciudadanos de Reconstrucción en Huixla para dar seguimiento a los procesos de atención a los afectados del sismo del 7 de julio. Protección Civil informó que del sismo de 4.5 grados registrado este jueves en Pijijiapan no se reportaron afectaciones. Es uno de los 137 eventos sísmicos de agosto y de los 1.383 durante el 2014 en la entidad. La Agencia de Aduana y Protección Fronteriza en Texas reconoció la labor de Chiapas en la atención integral a migrantes en reunión entre la Fiscalía Chiapaneca y la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos. En información nacional, la Cámara de Diputados y el Senado se coordinarán con los gobiernos de Chiapas, Jalisco, Veracruz y Yucatán para borrar el nombre de Victoriano Huerta a 13 escuelas ubicadas en estas entidades. En información internacional, una primera tropa de la Guardia Nacional tomó los puestos de observación a lo largo de la frontera de Texas con México ante la migración. Son parte de un destacamento de mil soldados que vigilarán la frontera. En cultura, este viernes inició el primer Festival Internacional de Cine Fico Unach con 64 películas de 20 países, de las cuales 8 son chiapanecas, habrá talleres, homenajes, galas y conferencias magistrales. En los deportes, jaguares en frente este viernes a los cholos, penúltimo de apertura 2014, el partido se disputará en el Estadio Caliente, donde los caninos buscarán remontar ante unos felinos afianzados en el quinto sitio. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba10noticias y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.